¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a reaccionar a los videos antiguos de Juan Next Gen El canal de Juan Next Gen, se me está bogeando la cámara, no sé qué pasó Vamos a reaccionar a su canal, vamos a reaccionar a sus videos de Sonic vs Godzilla Hay varios videos de Sonic que él ha hecho y varios videos de Godzilla Así que los vamos a ver, son videos bastante viejos pero muy muy interesantes Ya vi uno y me ha encantado, me ha dado mucha risa Así que quiero mostrarles el contenido que Juan Next Gen solía hacer Que al parecer era un animador y se me sigue bogeando la cámara, no sé qué le pasa ¡Se me está bogeando la cámara, amigos! A ver, a ver, ya cálmate, cálmate, cálmate Vamos a empezar, ahora sí, vamos a ver el video antes de que empiece a hablar más A ver, tenemos aquí a Sonic corriendo en un escenario que no conozco Que no reconozco, amigos, ustedes lo reconocen Está increíble ¡Wow! Miren nada más El boost y todo Y la música de Sonic Forces Bueno, ahí como que la vuelta por el círculo estuvo medio rara Pero está muy buena la animación en general Sé que desde hace tres años, así que, bueno ¡Wow! Corriendo por la pared y todo ¡Wow! Está súper, amigos Está bastante bien, me parece bastante decente Obviamente, está un poco fuerte el audio Obviamente no es la mejor animación del mundo Porque, bueno, fue hace tres años Y, pues hay que, hay que, hay que Tener eso en cuenta, ¿no? Que fue hace como tres años Pero la animación está bastante decente ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Es Godzilla, amigos! ¡Es Godzilla! Sonic vs. Godzilla, amigos Aquí es donde comienza la batalla de Juan Next Gen Que la ha hecho Juan Next Gen Que, por cierto, vayan a su canal, amigos Visítenlo y vean sus videos ahí Si no los han visto Acá está su pantalla final ¡Wow! Ha empezado el combate, amigos Bueno, amigos, aquí está el siguiente video Aparentemente, Sonic y Sonic y Godzilla Todavía no se van a enfrentar Al parecer se han hecho como amigos, no sé Y parece que está en tu, está en la casa de Sonic Y Sonic y Shadow están comiéndose ahí Unos chili dogs, hot dogs Bueno, así que A ver, espera, espera Le está diciendo que mire Pero que mire que ¡Oh, no! Shadow, ¿qué le pasó? Le explotó la cabeza Bueno, le explotó el cerebro, ¿no? ¿Qué le pasó? Y Godzilla venía a entregarle un regalo A Sonic Pero ha visto Que algo le pasó Algo raro le pasó a Shadow Y se ha decidido ir Del lugar Y todo está hecho Hecho llamas Ok, vamos a ver el que sigue, amigos Ok, aquí Eggman quiere Quiere mostrar una nueva creación Le pregunta ¿Qué es? Mira Y explota Ha explotado, amigos Su creación ha explotado Tenemos aquí una referencia a Sonic Tenemos Godzilla leyendo el periódico Con un sombrero de Knuckles Con el sombrero del loba Del loba Ahí va Sonic, miren Oh, no, amigos Quieren capturar a Sonic el ejército Por alguna razón Y Godzilla tiene un Fidget Spin Fidget Spinner de Sonic De color azul Un día casual Eso es un día casual De la vida de Godzilla, amigos Es para que Para que Sientas Te sientas más Oh, ¿qué, qué, qué? ¿Pero qué? Robotnik Lo ha hecho explotar De un panzazo, amigos Lo ha hecho explotar De un panzazo Esto tiene malas palabras en inglés Pero yo las voy a censurar No pasa nada Muy bien, amigos Aquí tenemos a Sonic vs Colosal El titán colosal Que es parte de la historia De Sonic vs Godzilla Miren, nada más Tenemos una referencia A Shingeki no Kyojin Attack on Titans También me ha gustado mucho Ese anime Pero no es para niños No es para toda la familia Tampoco es bastante gore Bastante sangriento Así que no lo recomiendo Si no les gusta la sangre Y bueno Tenemos aquí Al titán colosal Destruyendo todo El El pueblo, amigos El pueblo Que ese no es como Así no es como se ve El de Attack on Titans Pero ese viene bastante parecido Y zombies, amigos Sonic vs Zombies También Aparte de los titanes Y ahí tenemos a Sonic Amigos Con sus dispositivos Que utilizan en el anime Que no recuerdo Cómo se llaman Pero se lanza Desde el techo Y se cuelga Que no hay cables No aparecen cables Yo lo entiendo Porque es bastante difícil De controlar Bastante difícil De hacer cables En las animaciones Así que lo entiendo Bastante bien Pero me gusta, amigos Me parece bastante Entretenida la animación Y Sonic se frena Y ha encontrado Al titán colosal, amigos ¿Podrá vencerlo? No lo sabemos No lo sabemos Y esto, amigos Esto es La segunda parte De ese mismo video Vean nada más Cómo se va a poner Bastante interesante, amigos Miren nada más Sonic está a punto De enfrentar Al titán colosal Pero la situación Se está poniendo Muy tensa, amigos La situación se está poniendo Bastante difícil Para Sonic Así que Nuestro amigo Godzilla Se está uniendo A las fuerzas De No sé cómo se le llaman Las fuerzas Que atacan A los titanes Pero se está uniendo A Sonic, amigos Y de alguna manera Godzilla se ha hecho Pequeño de nuevo Para atacar Al titán Sonic y Godzilla Se están uniendo Sonic y Godzilla Se están uniendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el titán? ¿Se está haciendo más fuerte? Oh, Godzilla se mordió Ah, sí Es cierto Es porque en el anime El tipo se muerde Para causarse dolor Y entonces se transforma En un titán Entonces ya Godzilla Se ha hecho Godzilla Bastante Godzilla gigante Y aquí termina el video Amigos Muy bien, amigos Aquí Godzilla Y Sonic Al parecer se han hecho Amigos No sé por qué Pero Godzilla trae su sombrero De vuelta ¿Y Godzilla quiere capturar A Sonic? ¿O lo quiere retar A una batalla? Lo quiere retar A una pokebatalla, amigos A una batalla Pokémon Y un elefante Sonic invoca A un elefante Y Godzilla invoca A un rinoceronte Ok, bastante interesante Bastante interesante Y Sonic Oh, yeah Golpe crítico Golpe crítico, amigos Bastante inspirado En Pokémon Oh, y ese impacto Que no he alcanzado A leer el nombre Del movimiento Del rinoceronte Pero ¿Quién ganará? Godzilla O Sonic, amigos Godzilla O Sonic Parece que Sonic Parece que Sonic Está ganando Parece que Sonic Ganó la batalla Contra Godzilla La pokebatalla Amigos Y creo que este Era el último video De Sonic Y Godzilla Pero creo que hay Un video extra Que podemos ver Así que vamos a verlo ¿Ok? Este, amigos Es el último video Que es el video extra Donde Godzilla Y Shin Godzilla Se conocen En el mismo universo De One Next Gen De Sonic Amigos Sonic y Godzilla Me parece Pero no creo que aparezca Sonic aquí Pero bueno Aquí son Godzilla y Shin Godzilla Que la verdad No sé cuál sea la diferencia Entre los dos Porque no soy tan fan De Godzilla Me agrada Obviamente Pero no me sé Los nombres De las versiones Creo que Shin Godzilla Es el antiguo Es el antiguo El original No sé No sé Amigos No sé La verdad No sé Pero qué está pasando aquí Qué pasó Qué se comió No alcancé a ver No A ver Qué pasó Amigos Qué pasó Puedo verlo de nuevo A ver Qué pasó aquí Que ya no Ya no supe qué rollo Qué pasó Están Godzilla y Shin Godzilla Ahí Se están encontrando Y qué sucede Se está comiendo Un mono Pero no sé De dónde es Qué pasó Qué pasó No Le está diciendo Que no se lo coma Que no se lo coma Y se lo trago Se lo ha tragado Amigos Se lo ha tragado Sea King Sea ese mono Se lo ha tragado No Pobrecito Amigos Pobrecito Bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden Suscribirse Al canal De One Next Gen Y bueno Nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau Chau